En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes, seguí la frase, hoy la frase es, alguien me puede averiguar... Buenas tardes, Petinati. Bueno, alguien me puede averiguar, este, por qué, si es verdad, primero que nada, porque yo vi la foto, pero no puedo creer, si es verdad, ¿y por qué Martínez salió con un chaleco antibalas? Yo no puedo creer. Alguien me puede averiguar... Hola, Peti, buenas tardes. Peti, ¿alguien me puede averiguar por qué en la mamografía nos quieren explotar los pechos? ¿Qué se piensan, que son de goma? Pará, no, son de carne, son tiernitos, los quieren explotar, tranquila, che. Besitos, Peti, bye bye. Alguien me puede averiguar... ¿Alguien me puede averiguar de dónde salen las cabecitas de la Intendencia de Vialidad puntualmente? Cortaron los accesos toda la rambla portuaria por la hora del viaducto. Ayer 26 de noviembre, 26 de noviembre, a menos de 20 días que la construcción salga con licencia, van a dejar todo cortado todo diciembre. Ayer 26 era un caos. Era un caos Rondó, era un caos Libertador, era un caos Cuaray. Agarrabas a Graciada y eran colas y colas de autos, no se podían dar en ningún lado. ¿Alguien me puede averiguar de dónde sacan la gente, la Intendencia, que proyecte todo el tema de las obras? Es un desastre. Ya no se puede más, no se puede más. ¿Alguien me puede averiguar...? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien me puede averiguar por qué el gobierno no relamenta el precio de la carne para el mercado interno y el precio del pescado? Sube todo, subo el pollo, la carne es un desastre, ya no se puede comer. Un kilo de asado vale casi 400 mangos. ¿Alguien me puede averiguar...? Hola Peti, buenas tardes. Mirá, ¿alguien me podría averiguar? ¿Alguien puede averiguar si el Kuki va a poner a la rañaga del Ministerio del Interior? ¡Ah, qué bueno que sería! Todo juego tiene su revancha, vamos arriba. ¿Alguien me puede averiguar...? ¿Cómo hago para conseguir un chaleco como el que tuvo Martínez para ir al festejo de la calle? Por si llega a pasar ahí, pues tengo un chaleco como es. ¿Alguien me puede averiguar...? ¿Alguien me puede averiguar de qué carajo va a vivir Rafael Michelini? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Alguien me puede averiguar...? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Qué pasó con el hermano del presidente Vázquez? ¿Desapareció? ¿Alguien me puede averiguar...? ¿Me pueden averiguar, por favor, qué vamos a comer en Navidad y fin de año? ¿Al precio que se vino la carne? Porque nadie dice nada, todos calladitos, todos hablan de las elecciones. Pero el precio de la carne que está por las nubes, ¿quién lo para, eh? ¿Qué vamos a comer? ¿Pajaritos vamos a ir a cazar? Por favor, señores, ¿no se dan cuenta que esto se fue de las manos? Hasta luego, averigüenme en qué vamos a comer. Hacemos una coleta y comemos medio kilo de asado. Chao, a 500 pesos está. Chao, a 500 pesos está. Chao, a 500 pesos está. Presentó Mickey.